Durante esta semana, senadores de diferentes partidos políticos radicaron proyectos a favor de los colombianos. Veamos aquí un resumen de algunos de ellos. Según los senadores liberales Jaime Enrique Durán y Luis Fernando Velasco, sí existe la posibilidad de evitar la venta correspondiente al 8.5% de las acciones de Copetrol que todavía le pertenecen a la nación. Veamos al respecto qué nos dice el senador Durán. Nosotros creemos que si se vende el 8.5% más que está autorizado el gobierno nacional para hacerlo, Colombia hacia el futuro, bajo las perspectivas actuales del desarrollo petrolero del país, va a perder recursos. Puede recibir un dinero en el presente, pero va a perder hacia el futuro mucho más de lo que recibe en la actualidad. Luego, bajo esa consideración, creemos oportuno parar la venta de Ecopetrol y decirle a los colombianos que hay que cuidar la joya que más recursos le produce al país. De otra parte, les contamos que Santa Marta, la ciudad más antigua del continente, sigue siendo protagonista. Tiene un patrimonio histórico y ambiental invaluable para el país. Es una de las ciudades que se ha venido transformando en los últimos años, razón por la cual se le ha otorgado un papel de liderazgo en el Caribe colombiano. Aquí, en Casa de Leyes, el senador Antonio Sanguino, junto a los representantes Freddy Muñoz y María José Pizarro, nos cuentan cuál es la iniciativa legislativa radicada a favor de este rincón colombiano. Fundamentalmente busca que la nación le rinda homenaje a este distrito histórico, cultural y turístico, que se garantice inversión pública y se estimule la inversión privada para proseguir en las transformaciones sociales, económicas, de infraestructura y de sostenibilidad ambiental de la ciudad. Se cree un fondo de sostenibilidad por Santa Marta 500 años, en donde se establezca su forma de administración y su fuente de financiamiento. Así terminamos con nuestra sección Proyectos Radicados. Recuerden seguir conectados con la agenda legislativa aquí, en Casa de Leyes.